¡Té! ¡Te pongo verde! Una prueba es la que usamos una tela de croma verde para jugar, porque en la tele se puede hacer que todo lo verde desaparezca. Yo, por ejemplo, te estoy molestando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, dejé 100 euros en el caberino de Edu Soto y no los vi jamás desaparecen. Bien, esta prueba la va a hacer Carlos Latre, que va a ser el creador de un robot. Un aplauso para Carlos. Gracias, gracias. Y los brazos del robot serán Edu y Jorge, que ya los tengo listos. A ver, que entren, que entren. Un aplauso. Mira, 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 qué bonicos. Bueno, ¿Carlos listo para inventar el robot de cocina? Listísimo. Venga, no puedo esperar. ¡Te pongo verde! ¡Vamos, Carlos! El divulgador científico Eduard Ponset nos presenta al prodigioso robot de cocina Arginator. Este robot de cocina... Es fantástico. Oye, me estáis tocando los huevos. Ponset le pide al robot que se mueva por el mostrador con su avanzado sistema de propulsión. Muévete como tú solo sabes. ¡Oh! Y además es muy natural. Ponset se viene arriba y le pide al robot que baile unas sevillanas. Venga. Mira la cara a cara, que es la primera. Mira la cara a cara, que es la primera. Mira la cara a cara, que es la primera. ¡Ole! ¡Qué arte! Ponset pone ahora a prueba los conocimientos de cocina de su robot pidiéndole que haga unos huevos estrellados. Bueno, tienes ahora mismo que hacer unos huevos estrellados y sobre todo que salgan... que salgan rico, rico y con fundamento. Oye... Oye, vamos a ver. Vamos a ver. Las máquinas se han vuelto locas. Es la rebelión de las máquinas. Oye, no te quejes que te han hecho caso. ¿Qué tal pedirle algo sencillo? A ver, a ver. ¿Por qué no pedimos un rebozado? La verdad es que el pelo me ha quedado suave, suave. A ver ese rebozado. ¡Qué grande! Oye, pero vamos a ver. A ver, a ver. Que lo estáis haciendo mal, joder. Que el rebozado es con pan. Pero a ver, chicos, chicos. Los brazos no pueden ir solos. Lo mejor será reiniciar a Arguiñator. Arguiñator se defiende como gato, panza arriba. No quiere ser apagado. Agarra por el cuello a Ponset. Cuidado. Soy cara taica. Agárralo, agárralo. Pero con el robot los brazos no pueden ir solos. Atrás, atrás. El científico muere. Se lo han cargado a Ponset. ¡Final! Verde, que te quiero. Verde, verde, verde. Verde, rana. Si tienes narices, vuelve la próxima semana. Oye. ¿Qué es lo que es? Lo de... Lo de se lo han cargado es literal, ¿no? Sí, se lo han cargado. Me ha jalado a los calcetines. Vamos a ver las repeticiones. Mira qué bonito. A ver ese rebozado. Ahí os habéis enredado. ¡Qué bien!